Wilder, tu celular está timbrando, contesta No mi amor, es más seguro de la empresa Telefonía De Movistar, tal vez me quieren dar plan así Wilder, nuevamente te están llamando ¿Por qué no quieres contestar? No mi amor, es que si timbers son molestados Más seguros de Claro, de Vittel Ellos te dan plan, luego te cobran hasta por demás Ah, ya Wilder, ahora sí, contéstame Y pon en alta voz, quiero escuchar ¿Aló? Ah, eres tú, amigo Joel Oye, Wilder, ¿dónde estás? Te estamos esperando Solamente faltas tú para que empiece el partido Ah, amigo, es que hoy día no puedo salir Estoy ocupado ¿Cómo que ocupado? Seguramente estás lavando, cocinando Estás lavando los calzones de tu mujer Tu mujer es quien no te deja salir No es eso, amigo, lo que pasa Mi esposa está un poquito mal Y lo estoy cuidando Fuera saco largo pisado Fuera saco largo pisado Tú tienes miedo que te pegue tu mujer Tú eres una mandarina No es eso, amigo, no es eso Fuera mentiroso Tu mujer a ti te domina Esa bruja, esa loca, esa palo seco Esa champauma carepispa acabada No te permito que hablas de mi mujer así Mi mujer se respeta A mi mujer nadie le puede hablar así Ahorita mismo vengo y te voy a sacar tu micho Y te voy a dar un puñetazo patada Te voy a meterte golpe Ven, 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 acá te espero Ven, ven Encima yo no soy pisado Yo soy solo obediente Acepta que eres dominada por tu mujer la loca Salí del cementerio No te permito que hablas así Ahora sí, mi amor Vaya, vaya, Willard Dale su merecida Enséñale que a tu mujer se lo respeta Sí, pero Ahorita le voy a dar un puñetazo así Así, un cabezazo Le voy a acabar, ya Ahorita mismo voy a... Amigo, ¿y dónde estás? Ya he salido Ja, ja Espérame ahí, no me hacía vengo Amigo, ja, ja Ese plan sí salió perfecto Esa amargada de mi mujer se lo creó toditito Te lo dije o no que funcionaría ese plan Sí, pues Ya, ya, ahora sí Vámonos en nuestras trampitas Vamos, 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 vamos Ahora sí En estos momentos mi Wilder le estará dando duro, duro Metiéndole, metiéndole su paliza a su amigo Porque ese mi Wilder siempre me defiende y me hace respetar de todos Por eso lo amo mucho a mi Wilder Amigo, mientras que no llega tu flaquita Vaya chequeando, chequeando Observa bien, no vaya a ser que su dueño de la chacra viene Y nos pega, nos hace morder con pero Mientras yo voy a estar trabajando en tu nombre, ¿ya? Ya, 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 ya Mientras yo voy vigilando Aprovecha, aprovecha, aprovecha Ya, listo, listo Ahora sí Mamacita Te habrás bañado bien, ¿no? ¡Wilder! ¡Wilder! ¿Por qué llegas tan tarde? Mi amor, es que le he dado duro, duro Le he metido bien, bien Así, así Le he dado a sumar demasiado Por eso me hice tarde Pero estos, estos son chupetes ¿Quién te ha hecho, Wilder? Eso no es chupete, mi amor Si no es mi amigo Pelea para esa mujer Y me ha morrido Aquí, aquí En todo lado ¿Tanto así? Sí, mi amor Pero yo le he vencido Ahora sí Nunca más Te bajo al dar respeto Nunca más Eso es mi Wilder Por eso yo confío en ti Ay, pero qué lindo Qué bello Mi esposito se quedó dormido ¿Y quién es esa, Julie? Ya sé ¡Wilder! Viene mi esposo ¡Cobre! ¡Despiértate! ¡Wilder! ¡Wilder! ¡Cobre! ¿Y quién es esa, Julie? Pero ahora sí Me va a conocer Espera, espera, espera ¿Por qué estoy escapando? Si esta es mi casa No es su casa De mi amada Julie ¿Y mi mujer me está botando? Ahora sí Ya se jodió ya ¡Wilder! Ahora mismo explícame ¿Quién me quieres esa, Julie? ¿Y tú? ¿Por qué me bates de la casa? Te he preguntado ¿Quién es esa, Julie? Explícame Julie es su perrita de mi amigo Ayer cuando fui peleado Los dos me atacaron ¡Wah! Me agarraron de aquí Y mi amigo también me mordía Los dos Por eso estaba asustado En mi sueño me dio pesadía No es Julie otra cosa, amor Está bien, Wilder Te creo Vámonos, mi amor Está bien, vamos Disculpe señorita Esta es la casa de mi novio Wilder Y usted debe ser la sirvienta, ¿verdad? ¿Cómo dijiste? ¿Novia de Wilder? ¿Y cómo te llamas? Ay, disculpe No me he presentado Mi nombre es Julie Morales ¿Qué? ¿Con que tú eres la perrita Quien mordió a mi esposo? Espera, espera Yo no soy ninguna perrita No me ves, soy humana Ay, pues Wilder me dijo Que una perrita llamada Julie Le mordió toda la cara Ah, me refiero a que eres tú No, no, no ¿Cómo que esposa de Wilder? A mí Wilder me dijo Que estaba soltero Es más, me pasó su dirección Para llegar acá A vivir con todas mis cosas Ay, pues te equivocaste Es porque Wilder tiene esposa Y soy yo Así que por favor Vete, ¿de dónde venís? ¡No, mis cosas! ¿Ves? Vete, vete, vete Juega de acá Lárgate Ahora sí, Wilder Me va a conocer Ahorita mismo Lo voy a buscar Y le agarro del cuello Y de la cabeza De las bolas Pero no me importa Hoy mismo se larga de mi casa No, 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 no No, la oscurda La oscurda ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿No ves? Acá estoy Acá estoy Mírenme Con que la Yuli No era una perrita, ¿no? Sino con que era tu amante Vino a la casa Y me dijo Que soy una sirviente Y que ella es tu nueva novia Y tú, para el cahuete No que era tu enemigo Que te peleaste por defenderme Todo era un plan, ¿verdad? Todo era un Plan Ya Es que el palo Desde que te vi Las cosas ya no son como pensaba Desde que yo te vi Música 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 No.